si bueno ya se tiene un ratito grabando y no sé la verdad que decir pues con que te vas pues bueno supongo que todos los ciclos en la vida se cierran y el tuyo ha llegado desgraciadamente ya no vamos a poder tener tus colaboraciones que se le puede hacer si es tu voluntad que no quieres estar más colaborando para ChicoBlock a mi me parece que es una muy buena decisión porque finalmente estás evolucionando en la vida y estás haciendo lo que quieres hacer que más te puedo decir te felicito sobre todo tú ya sabes que te vamos a estar siguiendo en tu canal y bueno allí vamos a estar viendo tus expresiones más recientes ojalá en fin en fin por lo pronto MAK yo me postulo para ser tu suplente en ChicoBlock cada sábado yo si lo voy a hacer con ganas con voluntad y no es que tú no lo hayas hecho con voluntad pero pues precisamente hablo de los ciclos que se abren y que se cierran unos y otros y entonces la vida da tantas vueltas que unas veces estamos arriba y otras veces estamos abajo yo si tengo ganas a mi si me apetece que se le puede hacer entonces eso de lamerte el culo como que no se me da mucho menos a distancia depende de tu decisión de tu sabia decisión lo que quieras hacer con este video y si me puedes dar la preferencia a mí para poder reemplazarte en ChicoBlock saludos desde México